Siento que por ahí, yo lo siento como que es por un tiempo, así que después voy a poder volver a la medicina. A la medicina. Sí, yo soy cirujano por acá. Sí, cirujano. Ah, tiene una especialidad. Más en clomado de ahí. Pero bueno, es como una etapa de la vida, me parece que podría ser un poquito más útil ahora en esto. Está bien, está barro. No me necesito.